Amigos, buenas tardes, estamos acá en el refugio Canino Manantial queremos mostrarles el avance del postoperatorio de la perrita Manchas ustedes se acuerdan de ella, que era de unas personas migrantes bueno, mírenla como está, ya a una semana de su cirugía está ya prácticamente recuperada, ya cicatrizada como ven, ahí solo le falta que le salgas pelito y listo es una perrita muy cariñosa Manchas, Manchas ay, Manchas, contenta, miren ahora se va a poner más bonita, se pondrá más gordita y muy, muy linda miren como mueve la cola de felicidad bueno, queríamos contarles esa nota, una buena tarde